Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy os traigo el primero de los experimentos que he estado haciendo con las nuevas cartas y obviamente tenía que ser con mi querida LaLoli, porque todos sabéis que esta es la carta que yo estaba deseando con más ímpetu de toda esta expansión y obviamente como solo tengo una copia de ella, porque tengo muy poquitos viales, pues he tenido que buscar una partida en la cual me saliera y es que ha sido una partida jugada con ella, en la cual ella me apareció y ha sido un destrozo es increíble lo que puedes llegar a hacer con esta carta, en serio, es muy útil yo la juego en una variante de marionetas, pero obviamente también se puede jugar en la variante de artefactos yo considero que la mejor sería la de marionetas, por eso lo he probado ahí, porque las marionetas tú las juegas y sabes que se van a morir los artefactos puede que no, puede que tengas que depender de que el otro tenga suficiente ataque en sus bichos al estamparlos para que te mueran, o dices, joa, me merece más la pena pegar a la cara en cambio con esto, si completas todo el combo y tienes toda la mesa llena con estas cosas, pues puedes sacarle más partido también he jugado con el mazo que tenía actualmente de dimensional, modificándole cuatro cositas para poder meterla a ella y quitando las cosas que se han ido, que tenía yo, metidas ahí, por algo que puede tener un poquito más de utilidad en el tema de acelerar el daño a la cara, que sería esta niña, la llama en cadenas si, la he metido, esta carta que es gratis, en el único mazo que funciona es aquí ¿por qué? porque la juegas y sabes que la vas a pegar de dos de dos a la cara y si has jugado a Silva, pues encima se incrementa más la cantidad de daño ¿y cómo podemos ver cómo funciona esto? pues obviamente con una partida vamos allá la partida era contra Klerical, y yo, la verdad, tenía bastante expectación por qué me iba a jugar de Klerical tengo una mano inicial un poquito mala, por el tema de que coste 5 no es apropiado pero es que me viene un Proto Bajamut, así que no mejora para nada aún así, Proto Bajamut es una carta que yo considero que puede ser bastante útil en este mazo pero aquí está, ya, tengo a ella en mano inicial y tengo, aunque el problema es que vaya primero, la tendré que evolucionar en turno 5 eso me ha ratificado muchísimo las cosas recordad que la Loli solo funciona si la evolucionas si no, Silva es un bicho bastante bueno, que tiene golpe letal y no puede ser destruido por hechizos ahora mismo es tener presencia en mesa pero lo importante es, muchas de mis cartas, por no decir casi todas generan uno o más bichos a la hora de gastar cosas para hacer eso aquí no me es muy importante puesto que tiene el problema de que gasta evoluciones para hacer sus cositas pero en cambio voy a hacer esto voy a conseguir las marionetas porque ya tengo a la Loli y el siguiente turno voy a utilizarla y tengo también las marionetas para poder aprovechar toda esa ventaja además, él no ha jugado nada en el sentido de combatientes por lo tanto voy a perder el efecto extra pero ya dejo las pautas hechas para los siguientes turnos las marionetas ahora mismo sinceramente no me importan puesto que tengo muchos generadores de marionetas a lo largo de todo el mazo y lo que necesito es conseguir que ese amuleto baje su coste parece técnico, perfecto esto que me implica que es un mazo que le va mal ir contra bichitos todo eso es una ventaja brutal y ahora, aunque podía haber jugado a Silva preferí jugar ahora a esta en su forma habitual para poder pegarle más rápido a la cara con el amuleto porque aunque este es el amuleto que cura el siguiente que vendrá después es el que hace daño y tenemos que acelerarlo todo cuanto podamos ya estamos en turno 6 y eso puede rentizarme muchísimo a las cosas mirad, me cuesta 5 así que vamos a usarlo ya pierdo el turno en el sentido ese que le vamos a hacer, pero ya tengo el otro amuleto en la mano y eso es lo importante, verdad ahora voy a recibir bastante daño porque me va a hacer 4 daños solo con lo que hay ahí pero no podemos evitarlo lo bueno es que mi amuleto es totalmente inmune a todo lo que me pueda hacer él y simplemente tengo que aguantar varios turnos que mejor forma de aguantar que puedes dejar muchos bichos para poder bajar al amuleto y en caso de que querramos hacer ciertas cositas podemos también tener a la muñeca de flores para poder complementar un turno porque ahora va a bajar mucho coste ya cuesta 9, ya lo puedo jugar el siguiente turno si quiero pero me lo está dejando perfecto llenando la mesa de esta manera me está favoreciendo muchísimo a mi forma de jugar y aunque me exigna cosas que eso me ralentiza un poquito yo hubiera preferido que me lo hubiera matado de forma habitual no podemos evitar que la gente juegue así así que que la vamos a hacer lo importante ahora mismo tiene a ese guerrero legendario en una forma muy complicada para mi ya que ya va a conseguir el bonus extra y prefiero limpiar la mesa no tengo prisa por jugar el amuleto porque tengo la mesa controlada yo no sé qué me pasa en la voz hoy ahora esto que pasa es muy curioso porque no he evolucionado a su carta con un toque letal podría haber secretado un bajamut encima sinceramente no lo comprendo así que directamente amuleto y muñequita de trapo y ahora vamos a hacer una jugada que me gustó muchísimo cuando la pensé la evoluciono a ella para hacerle daño al dragón de la izquierda y así dejarle franja del bajamut y con la mireneta puedo matarle a la 1-4 porque la dejo también a 3 de culo recordemos que el bajamut este a finalizar el turno pega de 3 a toda la mesa es muy inferior al bajamut real al original obviamente pero te favorece muchísimo este tipo de limpiezas y ahora mismo está muy pero que muy mal ¿cuál es la única forma de sobrevivir? gracias a esto el territorio de la serenidad porque impide de que si tiene bichos que han sobrevivido sin pegar daño sin hacer daño no puede sufrir más de 3 daños y eso ralentiza muchísimo mi efectividad es creo yo el mejor amuleto que le ha venido ahora mismo a clerical porque compararlo con brodia o compararlo con otras cosas así pues brodia es muchísimo coste y muy tarde y esto lo puedes utilizar mucho antes simplemente tienes que ser pasivo y puede estar curándose gracias a la de la fila que me jugó aún así yo ahora con los 3 de daño de mi amuleto más la 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 esta ya le mato porque tengo una silva aún así me hubiera sobrado para la muñeca de flores y todo esto lleva a una victoria bastante sencilla y hasta aquí sería el vídeo este rápido que he traído porque quería traer cuanto antes algo jugando ya con las nuevas cartas sé que no es el mejor de los vídeos porque solo tengo una lichena y entonces no podía configurar un mazo dedicando enteramente a ella y seguramente tengo que pensar más para jugar los otros combatientes que van destruyendo cositas porque las marionetas una vez jugadas las puedo destruir yo sin tener que esperar al turno siguiente y no sé no aceleraría mucho el amuleto pero hay que pensarlo mucho porque si se lo tiro a los propios amuletos los amuletos estos no se mueren y puedo activarlo y jugar a los otros combatientes que tienen cositas buenas habiendo hecho de objetivo al amuleto blanco de lichena porque obviamente cuando esté el amuleto negro en mesa ya se ha acabado todo lo que queríamos que se acabara porque van a ser 10 daños por turno y eso es una maldita locura espero que os haya gustado el vídeo espero que os esté yendo bien con la nueva expansión porque se ve que va a ser muy truculenta y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra